Sin dudarlos, muy buenos días a la audiencia de Canal 10 y de FM Melody. Realmente que sí, como bien decís, apostando a la solidaridad y al compromiso de todos en esta situación excepcional que nos toca vivir y transitar. Como bien decís, en la parte educativa y como es de público conocimiento, quiero reivindicar el accionar de los docentes, de los profesores, de los trabajadores de la educación, de los equipos directivos, de los cocineros, del personal de maestranza que está poniendo el cuerpo y el alma como siempre, pero en estas instancias creo que prevalece mucho más su accionar porque es entendible que hay que arbitrar otros modos, otras formas de seguir generando el vínculo entre escuela y familia, obviamente con todo lo que ello implica porque sabemos perfectamente que hay dificultades, como bien eran sabidas, porque si bien uno siempre apuesta al contacto porque no se puede concebir la educación sin el contacto presencial, digamos sin el hecho pedagógico de ser el educador y los estudiantes, obviamente que la virtualidad genera otras series de inconvenientes por la conectividad, por la falta de insumos digitales, entonces bueno, todo esto obviamente genera un plus, cierto estrés, cierto agotamiento, pero reivindico el accionar de los profesionales que también hacen a la salud, porque todos creo que estamos trabajando en pos de pasar esta situación difícil. Estamos en condiciones de decir que es un gran porcentaje de los que están trabajando de esta manera y va con resultados positivos. Yo creo que sí, yo creo que todas las instituciones se han reorganizado, por eso reivindico el accionar de los directivos que han puesto todo de sí para coordinar a todo su personal docente y su personal no docente también, para poder brindar por ejemplo las viandas en los comedores, y también digo los docentes porque el hecho de estar brindando educación a distancia genera un reacomodo de todo lo que uno podría, como cualquier año normal, planificar en cuanto a trayectorias escolares de todos los alumnos. Entonces para no perder ese vínculo, ese contacto, esa contención que se le da a los estudiantes, lo bueno e indispensable es transmitir saberes. Estos saberes que es acercar, acercar y generar que no se pierda el vínculo educativo. Creo que también toda esta situación que ha generado es la pregunta, es cuándo vuelven las clases, y en realidad las clases nunca se perdieron, en realidad se siguió generando el acto de educar, el dictado de clases. Lo que se tendría que preguntar es cuándo volvemos al edificio escolar, eso es otra de las preguntas. Por eso hay que dimitificar estas cuestiones de decir, bueno, volveremos en algún momento cuando todo esto pase, y para eso nosotros como sindicato de base CETERA, quiero remarcar que los secretarios generales de los sindicatos están en permanente contacto por videoconferencia con la secretaria general de CETERA, manifestando, analizando, dando a conocer cómo se va generando este proceso de enseñanza a distancia. ¿Para qué? Para preparar ciertas estrategias o ciertas acciones pasada esta instancia de pandemia. Porque también hay que pensar que ahora no estamos evaluando para calificar o para acreditar saberes, sino que estamos evaluando desde la devolución, desde esa retroalimentación que podemos hacer desde la virtualidad, obviamente. Bueno, como explicás, esto abre otros paradigmas, y de la forma que está trabajando el docente, implica mayor esfuerzo, porque lo tiene que preparar desde el hogar, y también si hay familia, a su vez, ayudar a sus hijos. ¿Se ha hablado quizás de un porcentaje de incentivos? ¿Se está planteando esto? Porque al criterio de alguien que ve la forma que trabajan, merecen, digamos, un plus económico, para decirlo de alguna manera. Vos te referís a lo salarial. Nosotros sabemos que estuvimos previamente a esta situación de aislamiento social, estábamos tratando de poder llegar a un acuerdo con el gobierno para aumentar nuestro salario. Sabemos que nosotros reivindicamos lo que se ha logrado este año, porque tuvimos 4 años sin paritaria nacional. Sabemos que este año, a principio de año, se logró la paritaria y se acordaron ciertos insumos más, o sea, un incremento de nuestro FONID, de nuestro incentivo docente. Lo cual lo percibimos en el sueldo que estuvimos cobrando, y es doble, digamos, el incentivo. Entonces, esta cuestión también genera cierto acercamiento de mejorar nuestro salario. Lo que no implica que nosotros sigamos debatiendo y sigamos exigiendo que se convoque a analizar nuestra situación económica, nuestra inversión educativa a nivel provincial, porque estamos hablando de que no solo necesitamos en la cuestión salarial, necesitamos inversión educativa, inversión en ciencia y tecnología, porque hoy vemos estas cuestiones porque lo estamos viviendo de cerca. Digamos, antes teníamos un programa, como por ejemplo, Conectar Igualdad, o puede existir otro programa, pero lo que digo es cómo acercar a la familia recursos o insumos digitales que nos permitan otros modos u otras formas de enseñar, desde la virtualidad. Bueno, Belén, de aquí a lo que se esperan las novedades en cuanto a volver al edificio escolar para seguir las clases de manera presencial, ¿qué plan de acción tenemos? Nosotros esperamos la convocatoria, digamos, del gobierno para debatir por videoconferencia con los distintos representantes sindicales cómo poder resolver nuestra paritaria, digamos, a nivel provincial. Y obviamente es incierto cuándo regresamos, cómo se van a ir dictando las cuestiones. También preguntan mucho la familia el tema de las vacaciones, si se van a dar o no. O sea, acá creo que la situación importante y hay que atender es la cuestión de la salud. Primero es cuidarnos, preservarnos, saber también a qué condiciones nos enfrentamos cuando estamos en un ámbito de una escuela, en un edificio escolar, cuando tenemos 450, 600 estudiantes durante todo el horario escolar, digamos, que están deambulando y que sabemos que más en tiempos de invierno donde a veces un resfriado o lo que sea, por eso digo, hay que pensar en pos de primero la salud y la contención, obviamente. Yo creo que hoy la salud psíquica, digamos, que nos va generando este aislamiento, esta sensación, digamos, de ausencia de nuestros seres queridos porque no estamos cerca, es el vínculo, genera un estado de angustia, de temor, de tensión, que eso es lo que hay que ir trabajando también. Bueno, Belén, muy completo el informe, ¿queda algo más para difundir? Comentarte un poquito, que quiero agradecer a las jubiladas del sindicato y a las activas también que se ofrecieron a confeccionar barbijos y batas y que fueron enviadas, donadas a los distintos lugares de asistencia para los profesionales de la salud. También comentarte que ACMER forma parte de la red comunitaria de ayuda que se generó en Colón con distintas organizaciones e instituciones de la localidad a fin de poder dar asistencia a todas las personas que están pasando un momento de mayor vulnerabilidad. Y también comentarte que en los próximos días se va a estar difundiendo un 0800, que es una línea gratuita, que va a estar coordinado por personal de salud, donde va a permitir asistir a aquellas personas que tengan consultas o generalmente inquietudes acerca de si tienen ciertos síntomas y demás para no acceder al hospital, mejor dicho, para evitar que ande la gente circulando por el hospital y evitar el contagio. Eso por un lado. También vamos a estar difundiendo una campaña de donación de sangre. Sabemos perfectamente que el Hospital San Benjamín tiene un banco de sangre que obviamente por este aislamiento quedó como en cierta forma sin poder ser, como es, se me fue la palabra, pero realmente como generarle el abastecimiento de ese banco de sangre. Entonces la idea es generar otro espacio con días y horarios para poder la gente que esté interesada asistir y poder ayudar desde ese lugar también. Bueno, abarcando todos los ámbitos y ocupándose de todo, gracias por la información y por la nota y seguramente luego andaremos para ver cómo llevan a cabo todo esto que nos mencionan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.